El abismo, ve al abismo del diablo Ah, mira, va cambiando la foto, seguro Siempre tuve mis reservas con las restricciones de armas, pero coño, si no fuera por nuestro derecho a llevarlas estaríamos muertos Mierda, saben que estás ahí Manita, no he visto pasar mi vida ¡Sálvanos de la piscina! ¡Rápido, matadnos a todos! ¿Cómo me dejes? Por favor, no le digas a nadie que me atraparon Antes éramos más Se los llevaron al abismo del diablo Nos faltaba alguien Hay otro adentro Hay un buen follón en las cataratas Ocigua No te gusta el cubil del lobo Por favor, no te imagines lo mucho que te de Tienen a dos milicianos en el túnel de Hawkeye Van a despeñar los pernos de la vida Agente, tienen a dos de los nuestros en el abismo del diablo Jacob está removiendo cielo y tierra para encontrar el cubil del lobo Como nos encuentren los santitos, estamos perdidos Y si nuestros hombres no nos delatan, nos arrojarán por el precipicio Mueve el culo, agente El abismo del diablo está al sur Hay un buen follón en las cataratas Ocigua Los santitos tiraron un coche por el barranco No sé si sobrevivió alguien, pero buscaban algo Deberíamos ir a echar un vistazo Ten cuidado Hay santitos hasta debajo de las piedras No sé si sobrevivió alguien, Bengal No sé si sobrevivió alguien,atra lang ceson tus chiles Agente, solo es para informarte. Hemos perdido un par de patrullas en los últimos días. Walker, ¿te acuerdas de él? ¿Del tartamudo? Pues ha desaparecido. Tú, ten mucho cuidado. No podemos perderte a ti también. Con calma, hay una barricada adelante. Mierda, parece que se han hecho con todo el túnel. Un loco usaría la entrada. Alguien listo iría por arriba. ¿Qué? ¡Fuck! Me cago en la puta He entrado en el principal Con calma, hay una barricada adelante El diablo habrá sellado tus labios Pero Dios te lo sabría No, no, no Está justo en... Me ha aparecido Recordad que es de puta madre Tu cuerpo, justo abajo No voy a solucionar ¿Dónde está? No voy a solucionar ¡Vamos! ¿Puedo bajar algo suficientemente? No tiene pie. No tiene pie. ¿Puedo bajar algo suficientemente? No tiene pie. No tiene pie. No tiene pie. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito ha sido eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!